Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el Realme C11 y vamos a hacer el destape oficial. Como ustedes saben se trata de un móvil de gama de entrada que tiene características bastante interesantes, como una batería de 5.000 mAh que es bastante grande y potente, una pantalla de 6.5 pulgadas con un notch bastante pequeño como lo vamos a ver ahorita, un procesador MediaTek Octa-Core que está especializado en juegos, se trata del Helio G35 de 12 nanómetros y RAM de 2 GB más 32 GB de ROM. Es compatible con todas las bandas que actualmente están en el mercado, 2G, 3G, 4G. Para los amantes del 5G pues no ha llegado aún a Colombia y a otros países de Latinoamérica, entonces creo que está bien. Y ya vamos a saber qué hay en la caja. Entonces como primera medida lo que vamos a hacer es destaparla, listo. Aquí vemos que lo primero nos invitan a pertenecer a la familia Realme, como les decía es un móvil de entrada, entonces pues es común que efectivamente la marca invita a todo aquel que ha comprado la terminal. Y aquí lo tenemos. Lo primero que uno nota es el set de doble cámara. Estamos hablando de un gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Esos sensores de profundidad de tan pocos megapíxeles suelen llegar a ser un problema porque se vuelven en cámaras tipo calcomaría. Aquí encontramos el tan amado jack de 3.5. Bueno, una entrada micro USB 2.0, lo cual hace que la carga de una batería tan grande de 5000 mAh se vuelva un poco más tediosa y larga, pero bueno, pues en esta gama de mercado hay que hacer ciertos sacrificios. Y aquí vamos a ver qué más hay en la caja. El cable, que como les decíamos es de USB A a micro USB 2.0, véanlo ustedes mismos. Y efectivamente, el marranito de carga de 10 vatios. Básicamente esto es lo que hay en la caja. Para los que muchas veces preguntan por los audífonos, no, no hay audífonos incluidos, pero es una oferta bastante interesante para todos esos usuarios que vienen precisamente de una flecha o de un teléfono no inteligente. El resto aquí tenemos precisamente la llave de la sim y la documentación con su guía rápida de inicio. Esos son los implementos que están en la caja. Algo que generalmente nos preguntan es, a nivel de expansión, qué opciones hay. Así que vamos a ver, efectivamente, con la herramienta. Esto es bien importante. Nótese que tenemos para 2SIM Nano y para la memoria micro SD. Lo cual es buenísimo porque si voy a usar la memoria, micro SD no ocupo una bahía de expansión, sino que tiene su bahía independiente. Bueno, ya activamos precisamente el sistema operativo. Y como pueden ver, es Android. Quiere decir que no trae mucho software instalado. Está bastante bien. Además trae grandes ventajas a nivel de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad. Una sorpresita que vimos es que efectivamente viene con Android 11, lo cual es fantástico. Y pues sí, tiene algo en la capa de personalización a nivel del Realme UI, pero pues no estorba. Funciona relativamente bien. La pantalla podría ser un poco más brillante, como seguramente ustedes lo van a ver. Pero a nivel de fotos, aunque no se puede esperar maravillas porque esto es un móvil de entrada, hace el trabajo. Sí, en algunos momentos tiende a aplanar un poco los colores, como por ejemplo acá, que quedan quemados los tonos de blanco. Pero, pues por el costo-beneficio que presta, está bien. El macro hace su trabajo. No se puede, por así decirlo, acercar muchísimo esta cámara de profundidad. Aquí, corrijo, no es un macro, sino una cámara de profundidad, pero genera efectos interesantes. Ahora, algo que me preguntaban anteriormente es si tenía, básicamente, lector de huella. No. Como pueden ver, tiene pin, tiene reconocimiento facial o el Smart Lock. De resto, no hay, por ningún lado, un lector de huella. Es una terminal modesta, pero hace bien el trabajo y como pueden ver, no es muy grande. Pese a los 6.5 de pantalla, no se siente con unas dimensiones inmensas. Además, para los que tienen accesorios de Realme, pues va a ser un buen móvil de entrada para poderlo usar casi en cualquier situación. Ahora, pues se van a dar cuenta que la cámara, aunque es capaz, pues tiene sus limitaciones. Sobre todo, cuando la luz no es la mejor. Cuando hay contraluz, cuando escasea en la noche, cosas así. Pero, en general, es una buena opción. El parlante es mono, pero vamos a ver qué tal funciona. Para eso, vamos a ver algunos de los videos de Techcetera. Por ejemplo, con Realme. Listo. Y de una vez también vamos a probar la pantalla. Para que ustedes se den una idea. No es el sonido más potente, pero está bien. O sea, se escucha la pantalla. Tiene ángulos de visión interesantes para la gama. Y el Realme Watch S, que es el sucesor. Ahora, noten que el parlante está acá. Entonces hay que tener cuidado cuando se agarra. Porque, por ejemplo, realmente lo pueden sacar. Esta vez está, es acá. Así que mucho cuidado para no ir a encajonar. A nivel de materiales, a nivel de los biseles de Cosco. Además, porque tiene algo que no les hemos mostrado. No es la oferta. Que con un cable de OTG, podemos llegar a cargar, inclusive con esta batería de 5000 milanteros por hora, podemos llegar a cargar otros martes, como por ejemplo, un monitoreo de frecuencia cardíaca de oxígeno. Es lo que va a hacer, como algunos llaman, O2, que en tiempos del COVID es supremamente necesario. También tiene, en cuanto va, la batería. Y puedo seguir haciendo mis cosas. Puedo seguir viendo videos. Puedo seguir, como Pedro por su casa. Y voy dándole energía a un mundo, sin ningún problema. Es de color negro. Y ahora vamos a ver qué hay en su interior. Que aunque no está incluido en la caja, pues es bueno contar con este tipo de versiones. El primer protagonista, al abrir la caja, es el Realme Watch S. Recuerden, es un móvil de entrada, el Realme C11, versión 2021. Es una buena opción. Teniendo en cuenta que, seguramente, en esta gama vamos a tener que hacer sacrificios. Pero, por el costo-beneficio que representa, está bien chévere. Tiene entrada de audífonos. No están incluidos. Pero, la mayoría de usuarios ya han comprado en el tiempo audífonos. Y tiene algunos que pueden reutilizar con este móvil. ¿Tiene cosas por mejorar? Sí, efectivamente. La entrada micro USB con semejante batería se demora un poco en cargar. Y lo mismo en dar carga a otro dispositivo. Pero, pues, es común. Si queremos algo mejor, pues, seguramente tendremos que hacer una inversión más grande. Las cámaras también, pues, hacen el trabajo. Podrían ser mejores. Pero, de nuevo, la inversión tendría que ser un poco más alta. Ya hemos visto los buques insignia de la marca, que son muy chéveres. Y, como dicen por ahí, para los gustos, los colores. Entonces, pues, uno puede comprar un móvil que no les merecen, como el C11. Que tiene muchas cosas. No es el más premium. Pero, funciona para que el usuario de el común pueda navegar, consumir contenidos. Y hacer de todo, efectivamente, en una pantalla bastante grande. De 6.5. Muy cómoda. Con un set de cámaras básicas, pero que hacen el trabajo. Así que, no va a ser solo consumo. También puedo producir contenido. Puedo mantenerme comunicado. Usar redes sociales. Y, en general, todo lo que se puede hacer. Y, un poquito más, con un móvil de gama de entrada.